Jueves 12 de mayo, es el centésimo, trigésimo segundo día, faltan 233 días para terminar este 2022. En 1552, Don Juan de Villegas funda Nueva Segovia, hoy Barquisimeto, capital musical de Venezuela. En 1925, nace la actriz hispano-venezolana María Luisa Lamata. En 1945, nace en Caracas María José Yelichi, quien sería Miss Venezuela 1969. En 1958, el vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, visita Venezuela. En 1963, nace la actriz cubano-venezolana Beatriz Valdés. En 1971, muere el político e intelectual José Manuel Ciso Martínez. En 1980, nace en Caracas la actriz y modelo Paula Guaysechovsky. En 2002, en el Gran Premio de España, Pastor Maldonado logra la primera pole position de un venezolano en Fórmula 1. En 2014, muere en Caracas el médico investigador, premio príncipe de Asturias, Don Jacinto Combi. A nivel mundial, es el Día Europeo de las Pymes, el Día Mundial de la Fibromialgia y el Día Internacional de la Enfermería. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor, y esto es Efemerides, Orgullo Venezolano.